Amigos y amigas, bienvenidos a este espacio de conocimiento en criptomonedas, en petróleo, en oportunidades. Te habla Rafa Vilagud desde San José de Costa Rica y vamos a compartir la presentación que he preparado con mucho cariño en el día de hoy, martes 15 de marzo de 2022. Comencemos. Somos el movimiento La Segunda Oportunidad para que absolutamente nadie se quede fuera de las oportunidades que nos presenta la tecnología, la inteligencia, artificial, finanzas descentralizadas, blockchain, bitcoin, pero también las commodities, la bolsa, el petróleo, el oro. Difícilmente una persona puede hablar de tan diversos temas sin que los haya estudiado y sobre todo experimentado en todos estos mercados. Los dos últimos episodios han sido sobre Venezuela, país que puede salvar al mundo, como lo hizo en la Segunda Guerra Mundial, en el cual fue el primer suplidor de petróleo. Tenemos el blog Feliz y Saludable y en el día de antes de ayer publicamos Ningún Otro País como Venezuela puede ayudar al mundo. Así pues los últimos episodios del movimiento La Segunda Oportunidad Canal Ralvin de YouTube. El 8 de marzo, una nueva Venezuela y PDVSA global. El 12 de marzo, el giro Tron, taladro de energía dirigida para geotérmica y también como Venezuela a través de las más grandes reservas de petróleo del mundo, podría ayudar a la energía. En el día de hoy hablamos sobre el caos multidimensional, el miedo escénico en diferentes ámbitos como el financiero, el económico, el diplomático y para ustedes de contar. Puedes escuchar en el podcast de tu preferencia bajo el movimiento La Segunda Oportunidad en el título quince cero tres dos mil veintidós caos multidimensional. Este es el episodio trescientos ochenta y nueve. Miedo a la realidad presente en todas partes, en la bolsa y en las criptomonedas. La mayor incertidumbre geopolítica ha reformado el panorama macro. El mundo ya es otro distinto al que había en el mes de febrero. El índice de volatilidad del Chicago, el VIX o índice de pánico, que es un indicador de las expectativas a corto plazo del mercado sobre la volatilidad del mercado de valores o de acciones, ha aumentado considerablemente en las últimas semanas, reflejando el pánico de todos los mercados. En los últimos dos años, Bitcoin ha seguido más de cerca los rendimientos de las acciones de los Estados Unidos y las últimas semanas han seguido un patrón similar. Les contamos sobre cuatro puntos y pueden descargar el documento completo en la plataforma academia.edu investigador científico social Rafa Vilagut, estudiante doctoral de la Universidad de Costa Rica, con el proyecto de investigación historia empresarial del petróleo en Costa Rica bajo un enfoque global. El título para bajar el documento es Caos Multidimensional, Miedo a la Realidad, newsletter número 16 del movimiento La Segunda Oportunidad, canal de YouTube, Ralfi. Existe un caos financiero, económico, diplomático y global. Y en este episodio veremos la criptoesfera y algunos tokens como Terra, que a pesar de la situación ha tenido máximos históricos apenas el 10 de marzo. El reporte de Glassnode de los días lunes, el reporte de los Coinmetrics de los martes de la criptoesfera y un nuevo diseño del estado de la red. Más iterativo. Y hablaremos sobre el reporte mensual de la OPEP que todos los mercados habían estado esperando debido que es el primer reporte mensual desde la guerra en Ucrania. El comportamiento de los precios del Bitcoin con el dólar en velas de cuatro horas desde el día 14 de febrero hasta el día 14 de marzo del 2022. Vemos la volatilidad en la escala que va de 34 mil a 46 mil dólares por Bitcoin. En la lista de criptomonedas según su máximo histórico, vemos como el Bitcoin hace 125 días, igual que el Ethereum, tuvieron máximos históricos, pero el 10 de marzo hace cinco días, Terra con las siglas lunas, tuvo un máximo histórico de 104.47. Las criptomonedas es un verdadero océano azul lleno de oportunidades para la gente que se educa y controla sus emociones. En cambio, la bolsa de valores es un verdadero océano rojo donde hay una competencia entre unos y otros. En el día de ayer fue publicada la semana número 11 de acuerdo a los consultores en criptomoneda Glassnode. El resumen de dicho reporte es que la incertidumbre y los riesgos macro son un viento en contra actual que se manifiestan como tendencias de acumulación a corto plazo suavizadas. El gasto de monedas de Bitcoin más antiguas durante la última semana también es marginalmente más bajista que en las últimas semanas, aunque todavía no está en niveles que signifiquen miedo generalizado o pérdida de convicción. El 82% del suministro de Bitcoins en manos de los titulares a corto plazo, 2.5 millones de monedas, se mantiene actualmente con una pérdida no realizada, mientras que el suministro total en poder de los titulares a largo plazo, long term, está cerca de los máximos históricos. A pesar de la demanda a corto plazo más débil de Bitcoin, el hotlink o los que acumulan siguen siendo la estrategia preferida. Manos diamante, los mineros estamos acostumbrados a esta estrategia. En esta históricamente, esto está históricamente asociado con los mercados bajistas. Bueno, aquí las diapositivas de Glassnode de octubre a enero de 2022 fue acumulación muy fuerte, más de 0.9 del índice acumulación promedios móviles de 7 días en violeta oscuro. Probablemente por los hotlers o acumuladores. Durante la mayor parte de 2022, esta métrica de Glassnode ha fluctuado entre un valor de 0.2 y 0.5, lo que evidencia el impacto de la macro incertidumbre mundial en la confianza, con una acumulación más débil como resultado. Lo que quiere decir que muchas personas, a pesar de haber estudiado, a pesar de saber, están comenzando a soltar sus criptomonedas. En esta otra diapositiva de Glassnode, el suministro de corto plazo, short term holders, se encuentra actualmente cerca de los mínimos históricos, lo que es positivo para los precios del Bitcoin. Sin embargo, el 82% de las monedas, que equivale a 2.51 millones de Bitcoin, se mantienen actualmente con pérdidas y, a su vez, son la fuente más probable de presión a la venta. En esta otra diapositiva, las ondas de hold. Esta es nuevamente una observación relativamente constructiva para los precios del Bitcoin e indica que el holding está dominando el comportamiento de los inversionistas, incluso con los riesgos macro predominantes como vientos en contra. Y en esta otra diapositiva, el balance en los intercambios de criptomonedas, vemos el caso de Coinbase, el cual tenía un máximo histórico de 1.025.000 Bitcoins. Repito, 1.025.000 Bitcoins en el mes de mayo del 2020 y que actualmente tiene solamente 649.500 Bitcoins. La salida de Bitcoins ha reducido el saldo total mantenido en Coinbase a la cifra que les acabo de decir, 649.500 Bitcoins, devolviéndolo a niveles vistos por última vez en el tope del mercado alcista del 2017, como se ve en la gráfica. El saldo total de Bitcoin en poder de Coinbase ahora ha disminuido en un 36.6% o 375.500 Bitcoins desde su máximo histórico alcanzado en abril del 2020 de 1.025.000 Bitcoins. Caos financiero, económico y diplomático global. Un antes y un después en el mundo. La incertidumbre asociada con los muchos riesgos macro, financieros, económicos, diplomáticos y geopolíticos ha debilitado las tendencias de acumulación en cadena a corto plazo desde enero. También es posible observar desde los analistas de Glassnode un gasto marginalmente elevado por parte de monedas más antiguas la semana pasada del 6 al 12 de marzo, aunque todavía no se quiere una pérdida generalizada de convicción de los inversionistas a escala macro. Con más de 2 millones, 52 millones, 51 millones de Bitcoin en manos de titulares a corto plazo, short term holders, con una pérdida no realizada, existe el riesgo de que los vendedores aún no se hayan agotado por completo. La energía potencial para un evento de capitulación o venta masiva de Bitcoin está presente y tal evento sería consistente con todos los ciclos bajistas anteriores. Traduciendo esto, es que nadie sabe lo que va a pasar. Nadie sabe si el Bitcoin se va a mantener alrededor de los 39 mil, va a bajar a 35 mil o a 30, incluso a 20 mil o a 10 mil, o si más bien el Bitcoin en algún momento retoma la tendencia alcista hacia 100 mil, 300 mil, 500 mil dólares por Bitcoin. Sin embargo, hotlink o los acumuladores sigue adominando el comportamiento de los inversionistas y las tenencias de acumulación a largo plazo siguen impresionantemente constructivas. Bueno, una noticia que nos relata varios aspectos del precio. La composición del precio son aspectos técnicos, aspectos fundamentales y aspectos psicológicos. Y esta noticia nos mezcla los tres aspectos. Por ejemplo, dice que los rusos están acudiendo a los Emiratos Árabes Unidos, a Dubái, para liquidar miles de millones de dólares en Bitcoin. Ninguna de las solicitudes recibidas en los últimos días ha sido por menos de 2 mil millones de dólares en Bitcoin. En medio de la invasión en Ucrania, un informe recoge como algunos millonarios rusos, multimillonarios rusos, es decir, gente súper rica, están llevando sus criptomonedas a los Emiratos Árabes Unidos en busca de un refugio seguro, reportó Diario Bitcoin. Llegamos así al otro punto de esta presentación, como es el reporte semanal de los martes, el número 146 de Coinmetrics. Con la crisis en Ucrania entrando en su tercera semana, los criptomercados y los mercados financieros más amplios de todo el mundo siguen sin resolverse. Aunque los precios de las criptomonedas se han enfrentado a cierta presión de venta en las últimas semanas, la infraestructura de las criptomonedas ha seguido potenciando el flujo de millones de dólares en donaciones a Ucrania y su gente. Esto se los voy a mostrar en una diapositiva. En primer lugar, vamos a hablar sobre el Chicago Board Options Exchange Market Volatility, índice de volatilidad mejor conocido como el VIX. VIX es el índice de pánico, código que oficialmente llamado Chicago Board Options Exchange Market Volatility Index, en español índice de volatilidad del mercado de opciones PUT de Chicago. En el momento en que hay alta volatilidad, el VIX alcanza una cifra elevada y se correlaciona con caídas del estándar Ampour 500, indicándonos que en el mercado hay miedo y pesimismo y suele coincidir con mínimos en el índice de referencia. Es en estos momentos donde se producen fuertes movimientos en los mercados bursátiles, mientras que cuando el VIX está en mínimo hay alegría y confianza. Acabo de llevar un aceitito de doTERRA de Citrus Bliss para un cliente en San Pedro y así ayudarlo a manejar el estrés y a mantenerse más contento. Oro o criptomonedas, es allí la cuestión. En tiempos de crisis multidimensional, los inversionistas buscan activos refugios que ofrezcan estabilidad y seguridad fiables como reserva de valor. Debido a sus propiedades de escasez, falta de soberanía y ubicuidad, el oro a menudo se considera un ejemplo de activos de refugio y su precio ha respondido en consecuencia en las últimas semanas, alcanzando niveles casi récord en términos de dólares. Aunque Bitcoin comparte muchas de estas características intrínsecas con el oro metal, los datos recientes no son concluyentes para la aceptación mutua de Bitcoin como un activo de refugio seguro según CoinMetrix. Algunos opinan, por ejemplo, que lo que hizo El Salvador ha sido un error. En cambio, otros opinamos que lo que hizo el presidente Bukele es un acierto. Eso a manera de ejemplo. A medida que las criptomonedas continúan madurando como clase de activo, el estado de refugio seguro de Bitcoin podría evolucionar. Y eso es lo que pensamos los que mantenemos Bitcoins o minamos Bitcoins o tradeamos con Bitcoins. Hoy es cada vez más claro que las cadenas de bloques públicas desempeñan un papel fundamental para los activos de refugio seguro. Estas son el USDT, el USDC y muchos otros tokens que les voy a mostrar a continuación, ya que albergan monedas estables por valor de miles de millones de dólares que circulan en la cadena de bloques o blockchain. La adopción de monedas estables respaldadas por dólares estadounidenses, por euros, por oro, ha seguido acelerándose con el número total de direcciones que tienen al menos un dólar por valor de las principales monedas estables, superando recientemente los 12 millones. Aproximadamente tres veces el valor de hace un año, según el reporte semanal de CoinMetrix del día de hoy. Y en esta gráfica vemos en diferentes colores que, aunque la mayoría de las monedas estables más importantes están vinculadas al dólar, no todas las monedas estables están respaldadas por el dólar. Y están mostrados en azul y en otros colores, el USDT, el BUSD, el HUSD, el USDT, con el Ethereum, el DAI, el PAX y otras estable coins. Existen monedas estables con respaldo del oro como PAX Gold, PAXG de PAXOS, que es un token ERC-20 en Ethereum. Cada token PAXG está respaldado por una onza de lingotes de oro de 400 onzas custodiado por PAXOS. Desde, dada su redimibilidad uno a uno, el precio del mercado de este token PAXG sigue de cerca el precio de la onza, en dólares por onza, del oro al contado. A medida que la actividad del mercado del oro ha aumentado en las últimas semanas, la adopción de este token PAXG en Ethereum ha ido en aumento. En esta otra gráfica vemos el suministro de PAX es actualmente de 310 mil, lo que corresponde a una capitalización de mercado de 620 millones de dólares a un precio del oro de más o menos 2 mil dólares la onza. Como un token equivalente a una onza, esta cifra de oferta de token es equivalente a 775 lingotes de oro que se mantienen para respaldar la moneda estable. En comparación con otras monedas estables, USDP, la moneda estable en dólares estadounidenses de PAXO, esta tiene una capitalización de mercado de alrededor de un billón de dólares. Y ni hablar de USDP, USDC y USDT. En esta otra diapositiva, la cantidad de direcciones ETH que tienen PAXG también aumentó un 15% desde principios de febrero del 2022, mientras que el volumen de negociación de PAXG aumentó en los intercambios centralizados de acuerdo al reporte semanal de Coinmetrics. Vivimos en un mundo cada vez más complejo, donde además de los mercados físicos están los mercados en papel y además las criptomonedas. Ya sea oro o dólares estadounidenses, los activos digitales tokenizados continúan proliferando en las cadenas de bloques públicas. Los distintos beneficios como la liquidación casi instantánea, el tiempo de actividad constante en la red que no para 24 por 7, la infraestructura compartida y la facilidad para crear direcciones criptográficas. Bueno, hay un nuevo diseño de estado de la red en el reporte de los martes de Coinmetrics y presentan esta tabla. El nuevo diseño cubre los fundamentos de los datos de las redes centrales en las dimensiones de adopción, economía y uso de 39 activos agrupados por cadena de bloques de capa 1L1. Antes eran solamente 4. Tenga en cuenta que puede hacer clic en la imagen para verla en un navegador y hacer zoom para obtener más detalles, lo que podría ser especialmente útil para todas las personas. Y esta es la nueva forma de presentar el estado de la red. Las heurísticas, conjuntos de reglas y suposiciones basadas en un conocimiento a priori del sistema aplicadas a una cadena pueden no traducirse directamente a otra. Esto es más pertinente para las cifras de valor de transferencia ajustadas diariamente en la tabla. Las cifras del valor de transferencia también pueden ser especialmente volátiles semana a semana para activos más pequeños como los token RS20 si hay grandes transacciones únicas. Otra nota de considerar es el especial cuidado al comparar cadenas de bloques basadas en UTX o por ejemplo Bitcoin y Bitcoin Cash con cadenas de bloques basadas en cuentas, por ejemplo ETH y ETC. Las direcciones se reutilizan con frecuencia en modelos basadas en cuentas, mientras que los modelos UTX o como Bitcoin y Bitcoin Cash que hacen referencia única a cada moneda fomentan la generación de nuevas direcciones. Actualización de las donaciones a Ucrania, el Bitcoin donado a Ucrania superó los 300 Bitcoin que equivalen a 12 millones de dólares estadounidenses el día 14 de marzo que fue ayer. Los funcionarios del gobierno anunciaron una asociación con FTX y Everstake para facilitar más las donaciones a través de un web designado. Las donaciones totales de Ethereum superaron 75 mil monedas con un total de 8 mil Ethereum enviados, lo que equivale a 20 millones de dólares estadounidenses y vemos como desde el 27 de febrero hasta el 14 de marzo se ha subido en donaciones al monto de unos 50 millones de dólares estadounidenses equivalente. Esta otra lámina nos cuenta cuáles son esas monedas, por ejemplo, el Bitcoin, el DOT, el ETH, el USDC, el USDC, el ETH, el DAI, el DOGE y el TRX. Bueno, el índice de criptomonedas de miedo y avaricia también permanece como el índice de volatilidad de Chicago en pánico total en 21 sobre 100 para el día 15 de marzo. Lo que yo le puedo recomendar es leer, estudiar y también usar doTERRA para controlar el miedo, controlar las emociones. Viene en frasquitos y son productos completamente puros. A mí me encantan las perlitas de menta. Tienen múltiples usos. Aquí están los libros que hemos publicado en Kindle Amazon sobre emprendedurismo, sobre multinivel, sobre petróleo, sobre criptomonedas y sobre viajes por todo el mundo. Consecuencias para Venezuela de la guerra en Ucrania fue un artículo publicado el domingo 13 de marzo en La Nación de Costa Rica por Carlos Alberto Montaner. Discretamente Estados Unidos debe darle un ultimátum a Maduro o celebra elecciones verdaderamente libres en tres meses en Venezuela o hay que armar a los venezolanos para que liberen a su país. Esta opinión de Montaner fue lo que dijimos en los episodios anteriores sobre la gran oportunidad que tiene Venezuela, pero no la Venezuela de Maduro, sino una nueva Venezuela para recuperar la industria petrolera de Venezuela para todos los venezolanos y no para que se la vuelvan a robar Maduro y sus secuaces. Bueno, diferentes países ya están sacando las cuentas de cómo va a afectar la guerra de Ucrania y fue publicado en la Tribune de Francia que la guerra en Ucrania obstaculiza el crecimiento francés. Se espera que la guerra afecte el PIB francés un 0.5 a un punto según las estimaciones del Banco de Francia. Los economistas ahora esperan un crecimiento en Francia del 3.4 por ciento en 2022 si el precio del barril de petróleo promedia los 93 dólares durante el año 2022, pero solo el 2.8 por ciento si el precio del petróleo alcanza los 119 dólares. Sin la guerra habría elevado su previsión de crecimiento de 13.6 por ciento a 3.9 por ciento. Países muy avanzados como Francia, como Alemania, como Inglaterra, como Estados Unidos pueden hacer estas cuentas muy fácilmente. Países en vías de desarrollo o subdesarrollados como la mayoría de los países de América Latina, de África, del Caribe, no tienen las personas preparadas para sacar estas cuentas, para hacer estas previsiones y en un artículo que leímos en el día de ayer vimos como muchas personas, al igual que nosotros, opinan que el Banco Central en Costa Rica está más perdido que el hijo de Lindberg. Llegamos al punto sobre el reporte del día de hoy, puedes ver el video y el artículo especial sobre un assessment de la economía global, un juicio de la economía global, pinchando el enlace del video aquí o pinchando el enlace para descargar el PDF que está en inglés y son 90 páginas. Se necesita una capacitación especial para interpretar este reporte que yo recibí en Petróleo de Venezuela en la década de los años 90. Los precios al contado del petróleo crudo aumentaron en febrero con fuerza en comparación con el mes de enero, respaldados por un fuerte fundamento físico del mercado de crudo. Sin embargo, este reporte es el primero que sale después de la guerra de Ucrania y por eso lo estaban esperando en todos los mercados. La cesta de referencia de la OPEP subió en febrero 8.81 dólares por barril o un 10.3% para cerrar en 94.22 dólares por barril. Los precios de futuro de crudo subieron a ambos lados del Atlántico con el frente mensual del IC Brent subiendo 8.53 dólares o 10% a un promedio de 94.10 y el NYMEX WTI subiendo 8.65 a 10.4 a un promedio de 91.63 dólares por barril. Como estamos viviendo el mes de marzo, es muy temprano para ver cuáles van a ser los promedios, pero lo que sí sabemos es que en los primeros días de marzo hemos rebasado los máximos históricos desde el 2008. Por lo tanto, todas las personas educadas financieramente, económicamente en trading están sumamente ansiosas y preocupadas. En el mes de marzo se pasarán los máximos históricos desde el 2008, como acabamos de comentar, los leeremos en el próximo reporte mensual Monthly Oil Market Report de la OPEP. El mundo va tan rápido que el reporte publicado hoy del mes de febrero quedó desactualizado antes de ser publicado. El mercado estuvo atento al informe mensual, pues es el primero que se publica desde el estallido de la guerra en Ucrania y la febril búsqueda de crudo alternativo al ruso que ha desatado el conflicto. Saber o poder interpretar el oro, las criptomonedas, el petróleo, el gas, el carbón, las energías verdes como la geotérmica, los precios de la comida, de la commodity, del acero, es una ventaja competitiva para quienes se suscriban a este canal y se comiencen a educar. Según la página Companies Market Cap, estos son los 10 principales activos ordenados por capitalización de mercado. En puesto número 10 está la compañía de Warren Buffett. En puesto número 9 está el Bitcoin a 39 mil dólares con una capitalización de 740 billones de dólares. En puesto número 8 tenemos a Tesla, el señor Elon Musk. En puesto número 7 tenemos el mercado global de la plata en el entendido que es bastante difícil calcular y hay inexactitudes de alrededor del 30% en estas estimaciones de Company Market Cap con respecto al mercado de la plata. En el puesto número 6 tenemos Amazon con 1.5 trillones de dólares, un 1 seguido de 12 ceros. El puesto número 4 es para Google o Alphabet, el puesto número 4 es para Microsoft. El puesto número 3 es para la compañía petrolera saudita Aramco, que en ocasiones está en el puesto número 2. El puesto número 2 es para la acción de Apple y el puesto número 1 indiscutiblemente es para el oro, un activo que tiene entre 5 mil y 10 mil años comercializándose y sobre el cual hemos hablado en este reporte. Al ser las 11 y 52 de la mañana, cuando estaba comenzando a montar esta presentación, el precio del Ethereum era de 2 mil 599 con 58. En este momento es de 2 mil 620 al ser las 3 y 23 de la tarde. En la mañana el precio del Bitcoin estaba en 39 mil 315 con 58 y en este momento está subiendo un 1.80% a 39 mil 473, pero ni Glassnode, ni Coinmetrics, ni nadie puede saber a dónde va el mercado, porque al análisis técnico y a los fundamentales está prevaleciendo el miedo y la psicología del mercado. Este punto es para que esté bien enterado si vive en Centroamérica, en Latinoamérica, en el Caribe y en el mundo. Chile tiene un nuevo presidente de 36 años, Gabriel Boric Font, su bisabuelo era catalán desde el 11 de marzo del 2022, pero ya ha dado declaraciones que quiere repartir entre los chilenos y también que quiere enviar ayudas a Ucrania y la verdad es que es muy fácil repartir el capital que han hecho otros empresarios con bastante sudor y lágrimas. Dios agarre confesado a todos los habitantes de Chile. El 12 de marzo hubo un cambio positivo de Fitch Ratings en la perspectiva de Costa Rica de negativa a estable. La calificación B de Costa Rica refleja, sin embargo, debilidades en las finanzas públicas y un estancamiento político que ha impedido la aprobación oportuna de reformas que abordan estos problemas y ha restringido la capacidad de financiamiento externo del gobierno. También advirtió que la dependencia 100% de Costa Rica de las importaciones de combustible fósil de petróleo, como lo hemos dicho, en innumerables oportunidades en este canal, podría afectar la economía costarricense si los precios continúan aumentando sustancialmente o se mantienen. Dado los acontecimientos actuales en Ucrania y su efecto en los mercados petroleros mundiales, parecería que los precios de casi todo seguirán aumentando. Esto es según el financiero y también según el Tico Times del día 12 de marzo. El día 13 de marzo fue publicada la encuesta Enfoques sobre las elecciones segunda vuelta presidencial en Costa Rica. El mes que viene, Rodrigo Chávez lleva la delantera por un 52% y José María Figueres expresidente de un 31%. Es decir, Chávez lleva 21% de ventaja al expresidente Figueres, quien es perseguido como uno de los políticos más corruptos que ha tenido Costa Rica. El 14 de marzo fueron varias noticias de Ucrania. En primer lugar, soldados rusos capturados que declararon, nos forzaron a venir y pidieron perdón. Aquí está el enlace del YouTube y el 15 de marzo, la periodista rusa que grabó un video antes de su arresto y que salió con una pancarta en las noticias rusas. El 14 de marzo fue noticia para Colombia en sus primarias. El candidato de izquierda, Gustavo Petro, que salió sumamente reforzado. Me parece que con más de cuatro millones y medio de votos. Y si quieres tener una vista de la política de Rusia desde la perspectiva de América Latina, la revista Nuso.org acaba de publicar en el mes de marzo, Sergey Lavrov, el mensajero de Putin. Aquí está el enlace de la revista y Lavrov se ve forzado a hacer malabarismos para justificar tanto ante sus compatriotas como ante la opinión pública internacional los eufemismos que su gobierno utiliza para definir lo que es una ilisa y llana invasión de Rusia a un estado democrático independiente que es Ucrania. En Infobae tenemos la noticia de que vienen más dólares, por lo tanto viene más inflación. Biden refuerza ayuda a Ucrania. Estados Unidos otorgará 13.600 millones de dólares en asistencia. El presidente norteamericano incluyó esa partida de financiación en el presupuesto federal aprobado por ambas cámaras del Congreso. Unos 6.500 millones de dólares irán al Departamento de Defensa y 4.000 millones serán destinados a ayudar a los refugiados ucranianos. Esta noticia fue publicada en el día de hoy, 15 de marzo del 2022. Mi recomendación es que aprovechen un nuevo ciclo astrológico entre el 20 y 21 comienza el equinoccio de primavera en el hemisferio norte y el equinoccio o el solsticio de otoño en el hemisferio sur. Usted no puede controlar la tasa de interés, los impuestos, la contribución al seguro social, a los políticos, a las guerras, a la economía del mundo o de su país. Lo que usted sí puede controlar es su economía familiar, tener un plan financiero actualizado, revisado por un asesor financiero independiente. Usted puede controlar su bienestar holístico con soluciones naturales como doTERRA, estudiando, leyendo libros, educándose para que no lo engañen y también teniendo una billetera con la criptomoneda, el stablecoin, el token de su preferencia, como un plan B para su retiro o jubilación blindado. Para quienes quieren seguir la página oficial del movimiento, la segunda oportunidad es linktr.e slash ravillagut. Puede acceder al blog Feliz y Saludable, a los nueve libros digitales, a enviarme un WhatsApp, abrir una página para comprar criptomonedas o a controlar sus emociones con los aceites naturales de doTERRA. Sobre el autor, estoy dispuesto a colaborar con personas, con instituciones y con gobiernos. Mi meta es dar respuesta rápida y efectiva a los cambios violentos tecnológicos y a los cambios fundamentales que han habido entre febrero y marzo del 2022. Yo trabajo con metodologías ágiles, inteligencia artificial, analíticos, persiguiendo como resultado final un excelente servicio para socios, clientes, aliados. Esta es la criptotienda virtual. Se acepta PayPal, se acepta Bitcoin para la venta de doTERRA, aceites esenciales. Soy miembro y usuario como Wellness Advocate número 71-8436 desde el año 2014 hasta el año 2022. Somos la gente de la blockchain, del Bitcoin y del petróleo y gas de Centroamérica para el mundo. El teléfono celular es más 506-611-8665 y mi correo personal en Yahoo Mail, Gmail es rabilagut arroba gmail.com. Muchas gracias por su paciencia y les recuerdo que no es consejo de inversión ni tampoco es un consejo médico. Simplemente lo que me funciona a mí es lo que comentamos y lo que he aprendido enseñándoles a ustedes es lo que también comentamos. Que tengan una feliz mitad de semana y ojalá que puedan aprovechar entre el 20 y 21 que hay un cambio en entrar en la primavera en el hemisferio norte que por ciento es mi estación favorita. Viene mayo, viene mayo, viene el mes de las flores y viene mi cumpleaños número 61, si Dios así lo permite. Chao, chao, hasta la próxima.